A plena luz del día, se volvió a registrar un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada en la región Altos Norte de Jalisco. Hace dos días hubo otro en Teocaltiche, el cual derivó en bloqueos carreteros con quema de vehículos en Jalostotitlán y San Miguel el Alto. El más reciente tiroteo se registró desde la gasolinera del Mesón de los Sauces hasta la curva del Bajío en Encarnación de Díaz, luego de que un grupo delictivo llevaba en persecución a sus rivales. A lo largo de ese tramo hubo intercambio de disparos. En la vía que va de la majada a la comunidad del Mesón de los Sauces, en dicho municipio, quedó una camioneta tundra en color blanco abandonada con múltiples impactos de bala y rodeada de casquillos, además de obstruyendo uno de los carriles de circulación. Tras el enfrentamiento llegaron a la zona elementos del ejército mexicano, apoyados por un helicóptero de las fuerzas de seguridad pública. Sin embargo, se sabe de manera preliminar que no hubo personas detenidas. Sin embargo, los militares cerraron el paso de la vía para la recolección de indicios. Fuentes extraoficiales de la Federación aseguran que son dos grupos criminales que se disputan el control del territorio alteño, al ser limítrofe con Guanajuato y Zacatecas. Informó para Noti13 Elizabeth Ibal